Vamos a tomar contacto con Fernando Dalvid, nuestro querido periodista, colega y amigo. Qué lindo que estamos viendo Bariloche en este momento. Mirá el bar. ¿Qué me está enfocando? El Nahuel Guapí. ¿Dónde estará Fernando? En el medio del océano, del mar. No, así es el lago. Está descansando. En el auto debe haber mucho viento. Sí, mucho viento. Ahí, mirá el oligaje que hay. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Horacio. Es espectacular. Quise arrancar, como siempre, con la postal de un Bariloche. Hoy, con un frío bárbaro, con mucho viento. Pero bueno, aquí estamos poniéndole el pecho a las balas. No, tenía miedo porque dijiste, quisiera arrancar, pero adelante te vas a hundir. O sea, te vas a ahogar. No vas a hacer como le pasó a un auto acá en bajada grande, que lo dejaron sin freno de mano y terminó en el río. Tratá de arrancar marcha atrás, en todo caso. Te pido encarecidamente. No, no, voy a pegar la vuelta. Sigo tu consejo, Horacio. Muchas gracias. No, yo por ustedes, Fernando. Bueno, un placer tenerte, Fer. Queríamos saber, aparte de esa hermosa y emblemática postal, ¿cuántos grados hoy en Bariloche? Hoy está, de la sensación térmica, desde dos grados bajo cero. Está frescolar y, ¿eh? Porque el viento te refrigera y hace sentir el frío incoherente. Así que, bueno, con respeto, con caperita, ¿eh? Acá estamos. Bueno, sí, señor. Y hablando de... Por supuesto, arriba del auto, como sea. Sí, 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 sin riesgo de resfriarnos y aparte, por el tema del audio, no corre el viento ahí adentro y me parece perfecto. Claro. Aparte, tenía ganas de gastar nafta y todas esas cosas. Lo bueno que haces, lo bien que haces. Sí, sí. Bueno. Fernando, la temperatura, ¿cómo estuvo las elecciones de las PASO? ¿Cómo salieron en Río Negro? Y las repercusiones, justamente, pos PASO, es lo que me interesa saber. Bueno, mirá, acudió a votar toda la provincia alrededor del 68%, que es un porcentaje elevado, teniendo en cuenta las PASO en otras oportunidades. Entonces, gran, pero gran sorpresa, sobre todo porque la candidata que va a la cabeza por el frente de todos, que es Ana Mark, una mujer perteneciente a la campo, una mujer joven, que ya fue concejal y ahora ostenta otro puesto de carácter, de nivel nacional, como coordinadora de un ministerio y demás. Fue la elegida, la agujida por el partido para representar a la precandidatura a diputados nacionales por Río Negro por ese partido. Y, bueno, tenían toda la certeza de que las cosas iban a ser, que iban a andar muy bien en porcentuales. En realidad quedaron relegados a un tercer puesto. Esto los hizo caer en la realidad de que no todo es como se manifiesta en la calle, sobre todo en Bariloche, que es una ciudad altamente politizada, y generalmente uno se encuentra con... Sobre todo porque en redes sociales tienen mucha presencia, pareciera ser todo el mundo peronista o todo el mundo del frente de todos. Bueno, quedó demostrado que no es así. Al tercer lugar con el 25%, Ana Marks, ¿no? 25, claro. 88.224 votos el frente de todos, constituyéndose la tercera fuerza. Gran sorpresa. Sí. Sí, insisto, por esto que te digo, que en los últimos años Bariloche ha manifestado y manifiesta en redes sociales y por eventos que se hacen y demás, ser o pertenecer a esa fuerza política. Bueno, quedó demostrado que no. De todos modos, el partido provincial, Juntos Somos Río Negro, que lidera el actual senador y ex gobernador de la provincia, Alberto Bertilnek, se llevó el 35% de los votos con quien era el precandidato, Agustín Domingo, un hombre joven, un hombre de Bariloche, que ha sido ministro de Hacienda de la provincia. Bueno, finalmente se alzó con el primer lugar. Y la gran sorpresa, Juntos por el Cambio, llevaba tres listas, una listada por un hombre del PRO, un empresario, que fue por un periodo intendente de Chipoleti, me refiero a Aníbal Tortorielo, puso toda la carne al asador, caminó a la provincia, y las otras dos listas estaban representadas por dos radicales. La roja, blanca y roja por Mario Derregue y Germán Jalaber. Claro, estaba Derregue y estaba Jalaber. Bueno, sumaron entre ambos alrededor de un 5 o 6% y quedaron en total con un 27%. Muy buen resultado, muy buena elección para Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta esto que yo te manifiesto, y además el antecedente de, por ejemplo, 2019, donde el Frente de Todos, o el Frente para la Victoria en aquel entonces, había arrasado en números en esta zona. Así que bueno, primero juntos somos Río Negro, ahí vos sabés que hay como cierta tensión entre la actual gobernadora, Arabella Carreras, mujer puesta por el hoy senador Alberto Bertilnek, y bueno, hoy los dos se arrogan la victoria, ¿no? Arabella Carreras salió oficialmente a decir, y después lo hizo nuevamente en una convocatoria por el lanzamiento de un plan, salió a decir, bueno, esto es un muy buen apoyo. Un plebiscito a la gestión, obviamente. Claro, un plebiscito a la gestión. Y el senador le respondió, acá no estamos evaluando gestión, acá se miden cuestiones nacionales y no provinciales o locales. Así que bueno, continúa la puja, porque bueno, el senador tiene toda la intención y ya lo ha manifestado de volver a ser candidato a gobernador, y la gobernadora también ha manifestado que tiene toda la intención de seguir por lo menos por un periodo más al frente del sillón mayor en la provincia. A ver, vamos a ponerlo blanco sobre negro. Pero si se plebiscita algo nacional, como dice Beretel-Innek, tendría que haberse torcido un poquito el tema del electorado para los rojos y blancos, para los amarillos o para los azules. Acá se retuvo la provincia a manos del oficialismo local, estamos hablando a manos de la que hoy gobierna la gobernadora Arabella, ¿no? Carrera. Entonces, es lógico que piense así la gobernadora, desde ese lado, porque en realidad lo que logró es encapsular el electorado para que los legisladores que representen en el escaño sean, bueno, comandados por ella y suponemos el espacio de Beretel-Innek. Pero ya se está abriendo la diatriba, vos decís, entre el exgobernador y la actual gobernadora, de cara al 2023. De hecho, el diálogo entre ellos, que era muy fluido, por supuesto, fue el propio Beretel-Innek quien ungió a la actual gobernadora para ostentar hoy ese cargo. Bueno, el diálogo no está en su mejor momento, ni está... Es un diálogo fluido. De hecho, el senador llega entre hoy y entre estas horas a Viedma para arreglar algunos temas y para analizar lo que fue la campaña y lo que fueron los resultados, porque estaba visiblemente enojado. Y no va a tener contacto, por lo menos en esta oportunidad, con la gobernadora. Ya ha pasado otras veces que el exgobernador va a Viedma y no tiene ni contacto con la gobernadora. Sí abrió la posibilidad al diálogo dentro de dos o tres semanas, dijo. Y digo, si esto estaba roto en la interna, ¿cómo logra el frente retener un poco la mayoría? Si bien no es mucha la diferencia, estamos hablando de siete puntos entre Juntos por el Cambio en segundo lugar y el primer lugar del 34 con 74, que saca Juntos Somos Río Negro. ¿Cómo logran contenernos, cierto, la oleada nacional? Porque sí, no dejan de ser elecciones para escaños nacionales. Mirá, vos sabés que el que ostenta el poder tiene la vidrera, ¿no? Y el que tiene la vidrera maneja la billetera. Y la verdad, hay que ser francos con esto, no estatimaron en nada los gastos de campaña y que después, bueno, tendrán que rendir. Pero por otro lado, los actos de gobierno y la comunicación es muy buena por parte de este gobierno y a diario, a diario te muestran y te cuentan y pasan por todos los canales, por todas las radios, los logros, las casas que se inauguran, los terrenos a cuyas familias se les da la posesión o se escrituran. Todos los días hay cuestiones y ahí está donde mandó o primó la decisión de la gente por ver que se están haciendo cosas. Hay gran parte de la ciudadanía que tiene un apoyo incondicional al Partido Verde, otros que lo cuestionan justamente por esto. Recordemos que el hoy senador impulsó el plan Castelo, que es un plan de endeudamiento de la provincia en dólares y que hoy a la provincia no le sobra nada, producto de tener que hacer frente a la devolución de todos esos préstamos. Pero bueno, las cosas también, sí. Ahora, leído electoralmente y si vienes a hacer un poco de conjetura, todos los conflictos que se suscitaron en Bariloche con el tema de los supuestos mapuches, con el tema de las invasiones, con el tema de la rotura, los incendios, el electorado evidentemente culpó al gobierno nacional por sus influencias, entre comillas, pasando al frente de todos a un tercer lugar y valorizó, si se quiere, la gestión encabezada por la gobernadora, reteniendo y conteniendo estos votos hacia los lugareños o los legisladores lugareños. ¿Se puede hacer esta lectura o no? Porque con todo lo que hemos ido mencionando contigo, con todo lo que ha sucedido en el sur, en la hermosa Patagonia, y ni más ni menos que con todas las invasiones, con todas las usurpaciones, incendios, violencias que se suscitaron en los últimos tiempos, uno dijo, bueno, más pandemia, acá viene el tsunami, que no queda ningún oficialismo en pie. No es el caso de Río Negro. Mirá, Horacio, yo creo que lo de las usurpaciones en Mascardi, temas de usurpaciones que se dan dentro de la ciudad de Bariloche, recordamos que Mascardi está a poquitos kilómetros de la ciudad, pero dentro de la ciudad, ahora, por ejemplo, hay anatomas en la ladera sur del Cerro Oto de hace unos días, y hay gran preocupación por parte de fuerzas de seguridad, por miembros del Poder Judicial y demás, porque se están produciendo quemas, se están calando árboles, y viene una temporada que dicen va a ser muy, pero muy seca, y eso puede traer consecuencias nefastas para la ciudad. Digo, fue una sumatoria de cosas. Lo de Mascardi, la violencia que se impulsaba por propios ministros y miembros del actual oficialismo nacional, ¿no? Y de hecho, hay funcionarios a los que se relaciona clara y directamente con el sustento de las tomas. Ahora, no se puede soslayar que la macroeconomía, en la macroeconomía el gobierno nacional está haciendo aguas por todos lados, y generalmente las personas pensamos, o habitualmente, a través del bolsillo. Esa cuestión. Y en la ciudad sumada, las cuestiones que tienen que ver con la violencia, la gente está hasteada, Horacio, ya estamos cansados de este River Boca, este blanco-nero, digo, tenemos ganas de vivir mejor, de vivir más tranquilos. Mira, voy a poner nuevamente la visual del lago. Mira lo que es esto, es un paraíso mundial, hay muchísima gente que elige estas latitudes para venir a radicarse o para venir de vacaciones, es impresionante. Pero uno no vive allá enfrente, ahí en el lago, en la montañita, uno vive de este lado donde existen los conflictos, existen los problemas de todo tipo, y también a Bariloche, la macroeconomía ha hecho que lo golpee muy fuerte. Te digo por qué, esta es una ciudad donde en mayor medida se vive de la industria sin chimenea, la industria del turismo, que está lacerada. Están por reabrir el turismo estudiantil, la gente del sector está desesperada. Y cuando abrieron el verano pasado, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Tengo un hijo que viajó también. Bueno, lo sabías. Bueno, acá se armó todo el revuelo con COVID y todo el despelote, ¿no? Claro. Así que, bueno, hoy están dadas las condiciones sanitarias y todos los colos en marcha para que regrese el turismo estudiantil. Pero no está pasando, o sea, la gente está sin laburo, muchos negocios cerrados. Bariloche es Bariloche, Horacio. Acá siempre viene gente, siempre hay turistas, pero se factura mucho menos, mucha gente perdió las fuentes de trabajo, y eso afectó, y eso fue determinante para que la gente dejara de pensar con el color celeste o azulado y se volcara mucho más al verde y a la amarilla en particular. Gracias, Fernando, querido. Más clarito, échale agua, pero no avances, porque te va a entrar demasiado. Un abrazo grande. Un abrazo grande, ya pegó la vuelta. Sí, por favor, marcha atrás, marcha atrás. Chao, querido. Fernando David, nuestro querido compañero, periodista y corresponsal desde Bariloche, dándonos un reporte de lo que han sido las PASO. Dame un pequeño manto de piedad, dale.